¿Qué es el geólogo de Setemín? Es responsable del mineral. En la etapa de exploración, ¿quién es el que va a encontrar el mineral? El que va a encontrar la mina, el que va a ser el geólogo. En el caso del momento de la explotación, ¿quién es el que manda el mineral a planta? El geólogo. Bueno, la carrera se hace con un sistema de inmersión, entonces se hace en un tiempo bastante corto. Pese a que se hace en un tiempo bastante corto, sacamos técnicos de muy alta calidad. Entonces, la rapidez no sacrifica la calidad. Sacamos técnicos competentes que realmente asisten muy bien al geólogo.